Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Nino Bravo y quiero invitar a toda la gente de Mariquita Tolima para que asistan al gran concierto de donación de sangre el próximo sábado 26 de noviembre de 2016. Serán las esquinas Madison, gente de Mariquita Tolima. Nosotros donaremos nuestras canciones, ustedes donarán vida. Recuerden, sábado 26 de noviembre, Mariquita Tolima. Yo me llamo Nino Bravo. Del día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Mariquita Tolima, sábado 27 de noviembre. Nos vemos.